Gracias, buenas noches. Iniciamos este bloque de noticias desde el Cibao con las investigaciones que hace la Policía Nacional en San Francisco de Macorís en torno a la muerte de una persona. Estas y otras informaciones se las actualizamos a continuación. Las investigaciones rondan en torno a la muerte del nombrado Francisco Javier Fabián Guzmán, quien fue ultimado con un arma blanca en el sector Los Rieles del Distrito Municipal Cenovit de San Francisco de Macorís. El homicida solo fue identificado como Mario, quien una vez cometió el hecho, emprendió la huida. Los restos mortales de Francisco Javier fueron llevados hasta la morgue del Hospital Regional San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís, donde será sometido a una autopsia para determinar la causa de muerte. Al menos siete personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en la autopista Navarrete-Puerto Plata por las inmediaciones del sector La Piedra de Altamira. Los vehículos involucrados en el accidente fueron un autobús de la empresa Caribe Tour y un camión cargado de maíz. Las autoridades indican que el autobús de pasajeros intentó realizar un rebase encontrándose de frente con el camión. Los heridos fueron socorridos por una ambulancia del Sistema de Emergencia y Seguridad 911 y trasladados a un centro de salud, según informó el corresponsal Julio César Vargas. Un hombre celoso hirió de varias estocadas a una joven mujer en la comunidad El Reventazo del municipio Villarriba, provincia de Duarte. La joven herida es la nombrada Grismelda Santana, de 19 años, quien se encontraba en su lugar de trabajo cuando el nombrado Vítor Manuel Canela la atacó con un cuchillo logrando herirla en el cuello. Con una misa de acción de gracias en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Moca y la colocación de ofrendas florales en el Parque La Vitoria, se conmemoró el 61 aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina, acontecimiento histórico ocurrido el 30 de mayo de 1961. En la actividad organizada por la alcaldía del municipio de Moca, la Fundación Antonio de la Maza, asistieron familiares de los hombres y mujeres que participaron en el tiranicidio, que puso fin a una sangrienta ditadura encabezada por Trujillo. Ha habido, sin lugar a dudas, un antes y un después de ese hecho heroico, encabezado principalmente y motivado por Mocanos, familia de la Maza, Vázquez, la familia Cáceres-Michel, que dio al traste ante la más soprobiosa de las dictaduras que atentaron contra la libertad. Estamos recorriendo un tiempo de democracia, donde los dominicanos ejercen libremente sus derechos y donde ejercen los derechos políticos para hacer cambios de sus autoridades. Muy comprometidas de ser unos abanderados, que cualquiera somos, que nosotros veamos dentro, ahí estaremos, porque no podemos dejar que la lucha de ellos sea en vano. Por mi parte es todo lo que tengo desde la zona norte de la República Dominicana. Ahora paso la señal al Estudio Central en Santo Domingo. Buenas noches.